Le da besito, guau guau, ay, mira como le da besito, ay, los dos, los mejores amigos, mira que besitos te das dando Leo, Leo todavía no lo ha cogido a Jazz, mira que besito le está dando, mira, ay, Leo que te hace Jazz, Leo que te hace Jazz, guau guau, ay, mira que besito le está dando, mira que besito le da, para que luego digan de los perros que son agresivos, Leo que te hace Jazz, ay, que besito, ay que te hace, que te hace, ay.